Las pérdidas económicas que se han registrado en el país a propósito de este décimo día de paralizaciones, lamentablemente las exportaciones de flores y de banano, se han visto notablemente perjudicadas. Tenemos un informe al respecto. ... millones de dólares es la pérdida que ha sufrido el sector exportador no petrolero del país. Los principales productos afectados son los siguientes. En flores estamos acumulando alrededor de 20 millones de dólares en pérdida. En brócoli estamos acumulando cerca de 4 o 5 millones de dólares. En otras frutas frescas y hortalizas otros 3 o 4 millones de dólares. Y el saldo que vemos en el transcurso de estas últimas horas por la no salida de contenedores de banano podría llegar fácilmente a los 20 millones de dólares. El sector exportador denuncia abusos por parte de los manifestantes. ¡Abre, abre, abre! Hay una suerte de salvoconductos que se han inventado los manifestantes para cobrar la posibilidad de que algunas empresas puedan seguir operando solo durante determinadas horas del día o pasar carga en algunos tramos y estos salvoconductos pueden llegar a costar hasta 150, 200 dólares dependiendo del tamaño del camión y dependiendo de la cantidad de carga. Son en total 150 mil familias que trabajan en las cadenas productivas y exportadoras no petroleras. Nosotros hemos planteado la necesidad urgente de asegurar estas rutas con convoys de la fuerza policial y militar que permitan evitar este desabastecimiento que existe primero en materia prima, asegurar las condiciones para que los trabajadores también se puedan desplazar y al mismo tiempo la salida del producto, tanto lo que se queda para el mercado local como para que van al nivel de exportación. Y esto significa conectar las provincias que en este momento se encuentran más complicadas. Por otro lado, el sector de la construcción indica que le ha costado recuperarse después de la pandemia y que sin duda este paro representa otro golpe fuerte. Al estar cerradas todas las vías del norte, el cemento no está llegando ya desde la semana anterior. Todo lo que es el hierro viene del sur y de las plantas del sur y de la costa. Tampoco tenemos hierro. 535 mil familias son las que dependen del sector de la construcción. Que el 85 por ciento, 90 por ciento de las obras en la ciudad capital están paralizadas. Informó Valeria Navarro.